Buenas amigos, bienvenidos, vamos a jugarnos un partidito entre el Colo-Colo y el Santos y vamos a jugar con el Colo-Colo y vamos nomás, sin siquiera ver nada, jugamos nomás no nos dan ganas de ver esas cosas, desde estrategias, tácticas, cambios, actitudes, en un demo así que, a disfrutar nomás de esto en Playstation 3 ya que lamentablemente para PC no lo tenemos pues, Konami se asustó, no quiso sacarlo para PC hasta que tengan el juego completo a la venta bien, vamos a tratar de ganarle al Santos en este como se podría decir en este equipo de Colo-Colo que es una especie de equipo de fantasía que no se asemeja para nada a la realidad bien Muñoz y bueno, de partida porque no vamos las plantillas están súper desactualizadas bien, vamos, vamos Carlitos uuuh, que tapadón se mandó cabral y la que lo parió vamos a salir vamos a salir, ese está el loco Lili el loco Lili bien, bien, Dolínguez con los Carlitos aguantan a Carlitos que linda Vecchio fío 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 mi le falta Viviendo esto Demasiado. Vamos a abrir. No puede abrir. Mabelton. Bien, Pabés. Milios. Excelente, Milios. Para Fierro, que no puede. Entretenido, Batch. William José. Cierro. Vuelve. Bolivia. Bien, Pabé Muñoz. Aguantame, Muñoz. Vamos con el balón. Al correr. Al correr. Un tirito. Me falta tomar lechecita en la mañana ese. Vamos, vamos Luchito. Luchito, buena. Muy bien, Lucho. Bolivia. Toma en tres. Pabés. Bien, Vecchio. No, no, Lene. Cero a cero. Cero a cero, amigos. Hemos jugado bastante mejor. Podríamos ver eso, ¿eh? No estaría nada mal ver la estrategia. Para este segundo tiempo. Vamos a jugar contraataque rápido. Se demora esto, amigos. Se demora mucho, mucho, pero mucho más. Que el... El PC. Bien, Maesa. Vecchio con un cierro. Se demora más. Está muy bueno esto. Este jueguito, amigos. Y me gusta, por lo menos. Mucho. Ja. He jugado demasiado también. Ya en un poco rato. No pudo a Emiliano. William José. Milches, que no podía. Ahí se lo tuvieron que sacar. No te voy a ver que... Le vino el pánico escénico increíble, increíble. De Dios mío, que lo pifiaran mucho, ¿eh? Increíble, muchachos. Vamos, Carlitos. ¡Carlitos! Increíble lo que nos acabamos de perder, amigos. Así no se puede. Así no se puede. Vamos, Gonzalo. Uh, muy cerca. Muy cerca, fierro. Con un fierro. Vamos. Vamos, que sale al vos. Bien. Los invito a dejarles comentarios a Luchín. Para que veamos en qué equipo jugamos en la Liga Máster. Que se viene. Que bueno, ahora vamos a empezar a jugar cuando tengamos el juego primero. Empecé. No vamos a comprarlo en PlayStation. Vamos a comprarlo en PC. Todo el sector. Rodríguez. Vamos, Luchito. Luchito, mierda. Luchito, mierda. Luchito, mierda. Luchito, mierda. Luchito, mierda. Bueno, nos perdimos un gol ahí con... Con Carlitos, mierda. Luchito, mierda. Mal paso. Hidraor fuerte. Moleste, pavés. Uh. Bien ganados con bichos. Bien, Cicero Santos. No, pero como cierro, ¿no? Pica hacia adentro ahí, si venía hacia adentro. Bien, al final se nos puso a pelear al partido. Querían ganar al final. Empezaron a atacar estas faradas. Oh, bueno. Una lástima, una lástima. 0-0 el match. Así fue una victoria hasta que no más llegamos. Nos vemos, amigos. Que estén bien.